1900, 1910, 1920 es una época que recordamos hoy en día, hay mucha literatura, música y films, películas que hablan sobre aquellos tiempos, todo mezclado con la historia del swing, el del jazz, la explosión de la liberación femenina, en cierta forma los primeros movimientos para el voto de la mujer se dieron en aquellos tiempos, pero resulta que 1920, 1910, principio de 1900, esconde e incluso a finales de 1800, esconde un gran secreto, hay algo muy muy oscuro, que está ahí y que hoy día comenzaremos a revelar que realmente sucedió, trenes completos cargados con miles y miles de niños, llegaban a Europa y a los Estados Unidos, muchos podrán decir resultados de las guerras, pero resulta que la gran guerra comenzó por ahí, por el año 1940, por tanto la guerra aún no había comenzado, donde estaban los padres, las madres de aquellos niños huérfanos, que tengo una compilación de imágenes espectacular, esto ocurrió a mediados del siglo o a principio del siglo XIX, esto parece haber causado un restablecimiento humano y de hecho puede coincidir con un evento global de inundación, de lo cual hablaremos más adelante. Cuando se trata de reiniciar, es importante incitar lo que probablemente sucedió en la Unión Soviética hace 100 años, los arquitectos del comunismo han reescrito con éxito la historia para aquellos a quienes engañaron, en las décadas que siguieron, sus ciudadanos habitaron lo que los psicólogos acuñaron como el síndrome de memoria falsa. La mayoría de la gente de hoy no es consciente del hecho de que se aprobaron varias leyes en el siglo XIX, mientras que las madres solteras fueron obligadas a entregar a sus hijos, miles y miles obedecieron, pero ¿por qué? La explicación oficial suele recaer en la vergüenza de la inmoralidad mezclada con la mezcla tóxica de las casas de trabajo de industrialización, en consecuencia querían escapar y tener una vida mejor para ellos, por lo que abandonaron a sus hijos en instituciones de trabajo infantil y centros de reeducación. En el hospital Foundling de Londres, unas 4.500 mujeres dieron a luz a sus hijos, y esto es solo un hospital. Había hasta 4 hogares de ancianos para menores solo en la ciudad de Nueva York, donde en conjunto generaban 1.000 bebés al año. En 1847, el número de niños migrantes identificados como huérfanos en Canadá no tenía precedentes. Aunque Gros Isle en Quebec generalmente manejaba 10 huérfanos al año, fueron superados en número por más de 100 en menos de un mes, y al final del año habían llegado a miles. Italia no lo hizo mejor, los bebés fueron colocados en hogares para niños abandonados en cantidades devastadoras. La tendencia comenzó en la década de 1930, cuando se reportaron alrededor de 32.000 bebés cada año. Los vecinos España y Portugal vieron cada uno unos 15.000 expósitos al año. Este número superó a los 35.000 al año en dos décadas, por lo que Italia tenía más de 1.200 lugares donde se podía dejar a los recién nacidos. Antes de 1860, unos 374 bebés registrados pasaban por alto los torniquetes, solo en Milán, Nápoles y Florencia. Los expósitos eran reales, sin embargo, sus números registrados no lo son. El hecho es que nunca se conocerán las cabezas exactas de los niños que fueron dejados en la puerta o en las puertas, y luego enviados a casas de trabajo de la era industrial. Y también está el tren de los huérfanos, incluso la historia oficial está de acuerdo. La mayoría no ha dejado absolutamente ninguna huella en los libros de reportes. Todo lo que nos dicen es un encubrimiento frente a este tremendo tema. Como tú puedes ver aquí, las imágenes hablan por sí mismo. Son miles y miles de niños que estaban ahí. Ahora, ojo y un gran ojo importante frente a lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque en 1930, 1935, 1940, detona la gran Segunda Guerra Mundial. Todos estos niños que estás viendo aquí estaban en aproximadamente 1920 a 1930. A 1940 ya tenían 20 o más de 20 años. O sea, estaban listos para poder pelear una guerra mundial. ¿Preparado? ¿Todo? ¿Coincidencia? ¿Todo? A mí no me parece, pero estas imágenes hablan por sí solas. En sí, hay unas imágenes que tengo compiladas de periódicos locales, europeos y americanos, en los cuales se están mostrando la necesidad abrupta de los gobiernos de encontrar hogar a los miles de miles de miles de miles de miles de niños huérfanos que se paseaban por el mundo, como puedes ver aquí. En este momento podemos leer enero de 1905. Ojo, 1905. Esos niños son de aproximadamente 14 años de edad y han sido tirados por los padres sin compasión por el mundo y la sociedad. Ellos son apoyados por sistemas de caridad, grupos de caridad, y preguntan a la ciudadanía de la comunidad para, o buscan que la ciudadanía y la comunidad les ofrezcan un hogar a aquellos niños. Más abajo, el periódico local de aquel momento. Estamos hablando de 1905, enero de 1905. Ojo, ojo con esta información. Muy, muy interesante. Vamos a mirar otro periódico. Acá hay otro artículo que podemos ver. Dice, niños huérfanos encuentran o esperando un hogar para ellos. Pequeña gente, los pequeños que han sido traídos desde Nueva York hacia Auburn. Muchos más, muchos más aplicantes, aplicaciones de niños para encontrarles buenos hogares. Ahí hubieron 15 niños y hogares fueron encontrados para todos, pero tres no lograron encontrar hogar. Así es como muestran las noticias de aquellos tiempos. Acá ustedes pueden ver claramente la imagen, cómo se veía en estos lugares. Realmente estos lugares se ven terribles. Yo tengo que ser sincero. Cuando vi estas imágenes y comencé a compilar todas las imágenes, sentí algo muy, muy fuerte. Algo como saber que esto había sucedido, pero no me habían contado. Fue una sensación muy extraña. Incluso sentir mucha compasión con todos estos niños. Algo extraño hay aquí. Sigamos mirando las imágenes. Trenes de huérfanos a Missouri. Michael D. Patrick, Evelyn Goldrich Trickle. Aquí hay un reporte. Como pueden ver, niños, miles de miles de niños. Preciosos trenes de huérfanos. Un libro que escribe sobre este tema en aquellos tiempos. Es increíble. O sea, esto fue algo grande, grande a nivel mundial que no se ha hablado. Mira aquí los trenes llenos de niños. Trenes llenos de niños. Trenes, sí, niños. Hogares. Se busca hogar para niños. Aquí como puedes ver. Dice una compañía de niños huérfanos de diferentes edades. Ha llegado a Auckland, Iowa el viernes 9 de diciembre de 1904. Aquí podemos ver entonces el reporte. La distribución va a tomar lugar en la Casa de Ópera a las 10.30 de la mañana y 1.30 de la tarde. Recuerda el tiempo y lugar. Están todos invitados. Ven y escucha las instrucciones. Aquí está oficina 105 East 22 de calle, Nueva York City. Increíble. Acá otro reporte. Abre tus puertas. Niños desprotegidos aparecen, aparecen para la gente que piensa bien. Ojo como también la media desde aquellos tiempos, bueno, siempre ha sido, pero ojo como la media habla a las personas. Siempre las personas que piensan bien les dan protección. Los buenos de corazón les dan protección, etcétera. Está bien. En este caso corresponde, pero ojo que la media está coludida con lo que está pasando. Un compromiso para ti. ¿Qué acaso no tienes una silla disponible? Un lugar para el hambriento en tu corazón? Pregunta el periódico. Un espacio para un niño hambriento que tú puedes llenar, que está esperando en Kentucky, en el hogar para niños, en la sociedad de hogar para niños, a alguien que les entregue un hogar real. El derecho no es este el derecho de cada niño de nuestra sociedad, escribe por los Estados Unidos de Norteamérica. El negocio de las iglesias y los hombres profesionales de Cádiz y Trick County urgentemente te pide que te unas a los necesitados, encuentra o encontrando hogares. Este invierno por 50 niños, simplemente como esos de Kentucky, de la sociedad de niños, de hogar para niños en Kentucky, en Linden, Kentucky. Un grupo de esos pequeños va a estar en Cádiz el viernes y sábado. O sea, lo estaban exhibiendo para ir a buscarlo. Bueno, ahora, ¿te diste cuenta de algo extraordinario en este periódico? Estamos hablando de los Estados Unidos y estamos hablando a principios de 1900. ¿Te diste cuenta de algo en este periódico? Mira aquí. Ojo con lo que voy a acercar. ¿Qué tenemos aquí? La decoración del periódico son esfásticas. Principio de 1900 y resulta que allá, ya en el 1940, 30 o 40 años después, depende de la fecha original de la publicación de este periódico, ya ese símbolo que puedes ver aquí sería totalmente satanizado en los Estados Unidos. Increíble, increíble. Así es, seguimos revisando las imágenes que tenemos, a ver qué más encontramos. Fotografías de los cientos de miles de niños huérfanos que estaban por toda Europa. Hogares se buscan para niños, así leen los titulares a nivel mundial. Esto es 6 de enero 1906. Ojo con las fechas. Hogar para niños se busca. También, septiembre 15. Esta imagen es brutal, porque si bien lo que estamos viendo supuestamente dejaban a los niños a cuidado de estas instituciones, supuestamente para buscarse una vida mejor, ir a otro pueblo, ir a otro país. Pero resulta que esta imagen que está acá es reveladora, porque aquí está mostrando qué estaba pasando tras bambalinas. Mientras, esa es la explicación oficial. Como siempre, la explicación oficial no está contando lo que realmente sucedió. Como puedes ver aquí, en esta imagen reveladora, por un lado tenemos aquí a una mujer, es una enfermera, una matrona. Acá hay un hombre que está a cargo. Acá hay otro hombre parado en este lugar que está aquí. Pero lo importante aquí es notar, bueno, la enfermera, los doctores, pero estas cajas que están acá son cajas de incubación. Son incubadoras de niños. Estamos hablando al comienzo de 1906. ¿Cómo puede ser que esta tecnología estaba ahí y estaba disponible en aquellos tiempos? Si esta tecnología de clonación o incubación apareció decenas, decenas de años más tarde en el mundo. Es muy extraño, ¿sí? Bueno, aquí están las incubadoras de infantes. Ojo, esto no es incubadora. ¿Qué quiere decir? Que se están incubando, que se están creando desde el inicio los niños. No que están guardándolos y le están dando alimento a los niños huérfanos. Son incubadoras de infantes. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay algo ya macabro, hay algo tremendo que se está escondiendo de la historia de la humanidad. Ojo con lo que te estoy diciendo porque esto seguramente no lo vas a ver en ningún otro lugar. Y claramente, como la información está tan escondida y ha sido vetada de todos lados, borrada de la historia de la humanidad, esto es muy difícil de ver qué es qué y qué es no. No, por tanto, yo estoy cumpliendo aquí con entregar la información para que todos mantengan los ojos y los oídos bien despiertos con lo que están escuchando respecto a lo que pudiera haber sido todo esto. Yo tengo mi propia teoría, pero te la voy a ir narrando. Voy a ir hablando sobre esto en los minutos que vienen y también en un próximo video. Acá vemos otra incubadora, una matrona, un doctor. Claramente ahí tiene algo en la mano que es para sacar la estadística de cómo está saliendo todo el experimento. Incubadora, 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 incubadora. Todas las incubadoras están conectadas con una especie de gaseoducto o de una tubería aquí que entregan algo o están extrayendo algo. Ojo con la tecnología de punta al principio del 1900. Esto es increíble. Acá estamos viendo entonces otra fotografía reveladora. Esto es en los Estados Unidos. Incubadora, bebé, incubadora de bebé. Y aquí dice incubadoras, infantes, niños, incubadoras de niños con niños vivos. O sea, casi un espectáculo y lo vamos a ver aquí en las próximas imágenes. Casi un espectáculo ir a mirar cómo reproducían niños en incubadoras. Esto estaba pasando, como digo, a principios de 1900. Pero ¿quiénes estaban detrás de todo esto y por qué lo estaban haciendo? Vamos a continuar. Incubadora con niños vivientes, 20 centavos, para entrar a mirar el espectáculo como un show de circo. Acá se ven a las personas, sí, seres humanos, mirando el show de las incubadoras. Cómo ellos estaban incubando bebés. Esto, amigos, es increíble y se ha escondido también. Bien, díganme que esta información es falsa porque no es posible. Todas estas fotografías son reales. Mira, acá se está mostrando en forma gráfica, sí, las incubadoras. Como pueden ver ustedes ahí, los niños ahí. Y ahí están las matronas o las enfermeras y los doctores que están monitoreando todo el trabajo que se está llevando a cabo. Esto es increíble. Acá están los resultados. Aquí se ven los niños muy, muy pequeños. Tendrán unas pocas semanas de vida. Pero ahí ya los pueden ver, sí. Ahora, una cosa muy extraña que se ve aquí. Mira los ojos de las enfermeras. Las caras parecieran que estén bajo una especie de droga, que estuvieran enfermas o algo así. Las caras tampoco se ven caras bondadosas del recién nacido. Se ven caras como un poco feas, sí, con una actitud muy fea. El que tiene ojo para ver que vea trata de ver más allá de lo aparente. Trata de leer los códigos, los rostros. Los niños tampoco se ven amados. Se ven unos niños perdidos. Algo muy extraño. Mira estos niños que están acá. Son muy extraños. Y los ojos, mira qué negro todo esto aquí en los ojos de ella. Es pintura, pero a mí me parece tenebroso. Sigamos. Acá tenemos también a un doctor, sí, en nombre de la ciencia, que ha hecho tanto daño a la ciencia. Así como ha hecho cosas buenas, pero hay que saber que no son santos. Podemos ver un doctor ahí muy orgulloso del trabajo de haber fabricado niños, probeta niños en incubadoras. En incubadoras, tecnología que se dio a conocer o se conoce oficialmente muy a futuro. Acá tenemos también este doctor que tiene acá. Este bebé es esta mujer que está aquí. Este bebé que está acá es esta mujer. Y ella está mostrando aquí en esta fotografía, está mostrando esta misma fotografía, diciendo, esta fui yo. Mira, para que veas. Bueno, otro tema importante relacionado a estas incubadoras y a estos niños son, en estos tiempos, en aquellos tiempos, se puede ver incluso en las películas de Hollywood, que son siempre un lavado cerebral social. En las películas se pueden ver los niños trabajando. La respuesta siempre la apuntan a la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Gran, en la cual murieron los adultos en la batalla. Entonces los niños tuvieron que tomar cargo de la organización y de la economía mundial, de las empresas, de las industrias. Pero estas fotografías son de antes de la guerra. La guerra todavía no comenzaba 20 años, 30 años antes o 40 años antes. Por tanto, estos niños están trabajando en estas factorías, en estas empresas, monitoreadas por adultos, pero trabajaban ahí estos niños huérfanos. Acá otra imagen increíble, incubadoras infantiles. Aquí pueden ver a los que trabajaban. Era realmente una muestra de super tecnología en aquellos tiempos. Incubadoras de niños con niños vivientes. Aquí dice incubadoras con niños vivientes, niños recién nacidos. Ahí la gente va a verlo como un show de circo. Niños de incubadora en Coney Island. Acá otra fotografía. Esta fotografía deja no duda de la realidad de este hecho que se ha ocultado a la humanidad. Ahí pueden ver cómo los van sacando. Ahí los pueden ver cómo los están exhibiendo, que son niños sanos. Al menos están vivos y respiran dentro de estas empresas. Algo realmente tremendo que se ha ocultado a la humanidad. Aquí puedes ver más niños, cómo están ahí creciendo. Los niños huérfanos. Hay un peso bastante grande con la palabra huérfano y con todo el respeto para las personas que por ese motivo tuvieron la mala suerte de no tener padre o crecer sin sus padres. Son niños huérfanos. Pero ojo que la palabra huérfano como tal tiene una carga energética muy densa, muy oscura. Y creo que es por esto. Ahí pueden ver ustedes 1920, 1910. Aquí mira, casas. Esta compañía que está buscando entregar niños a nuevos hogares. Estos niños que están acá en esta imagen son de la casa Hutchinson. Hogar para los bebés. Y aquí están las enviadas que son como mujeres de la Cruz Roja o trabajadores voluntarias que están buscando en la calle personas que quieran tomar responsabilidad de estos niños. ¡Qué brutalidad! Y de esto no se habla, pero aquí lo estamos hablando. Por favor, comparte este video que todos tienen que ver esta realidad. Mira aquí más niños. Esto es increíble. Acá, claro, los hombres de la élite ahí mirando cómo va el proyecto, mirando a los niños, sí, con esos gorros largos. Sabemos que son de un grupo, sí, mirando a los niños ahí todos formaditos. Luego estos niños, muchos de ellos seguramente terminaron sus vidas en las guerras. Aquí prueba de las imágenes de la fábrica, de la factoría donde los niños eran los trabajadores. Estos niños huérfanos. Acá niños también huérfanos entrando a otro país o a otra ciudad. Ahí los pueden ver. Niños huérfanos trabajando. Increíble la brutalidad de estas imágenes. Pero hay que verlo, hay que saberlo. Esto sucedió y que no se repita. Que la ciencia pare la mano con tanto invento demoníaco que hacen. Tienen que parar la mano y trabajar para el bien de la humanidad y no en contra de ella. Mira a los niños trabajando ahí. Acá hay una imagen muy interesante también que hace una analogía. Dice una mirada que tú nunca verás en un niño de siete años. Mira la mirada de esta mujer, la mirada de esta mujer, la mirada de esta mujer. Son viejas en cuerpos de niños, claro, porque eran abusadas. Eran esclavos. Estos niños eran esclavos. Los hacían trabajar bajo tierra, en minería, etc. Entonces todo lo que ellos vivieron era terrible y a los 7, 8, 9 años de edad ya eran unos viejos porque habían sufrido muchísimo. Aquí dice niños mantenidos en catacumbas o en subterráneos durante el cataclismo. Que luego subieron a la superficie como esclavos para la repoblación de huérfanos en trenes o estos lugares de infantes que les estaba mostrando. Infanatorium. No sé cuál será la palabra en castellano. Pero aquí se puede ver. Estos niños entonces, tal como les mostraba, trabajaban en condiciones miserables, bajo tierra normalmente. Y luego de algo grande que pasó en la superficie del planeta Tierra hace aproximadamente 100 años, estos niños los sacaron de las catacumbas, de los trabajos subterráneos, de las minerías y los llevaron a la superficie a repoblar, a reproducirse. Ahí pueden ver niños trabajando en condiciones terribles. Mira, niños trabajando. Mira, en la edad de estos niños trabajando en minería o trabajando en estas cosas que son pésimas, terribles para la salud. Ahí pueden verlos trabajando en el campo, ¿sí? Ahí están los niños, ahí están mostrando las imágenes. Ahí pueden ver ustedes cuál habrá sido el destino de estos pobres niños. Esto es terrible y rompe el corazón ver esto. ¿Hasta dónde va a llegar la avaricia? ¿Hasta dónde va a llegar la ignorancia de la ciencia llamada ciencia actual? ¿Hasta dónde va a llegar la ignorancia de los líderes? ¿Hasta dónde va a llegar la tolerancia de las personas que aguantan que esto siga siendo? Y se manifieste de esta forma. Estas imágenes son tremendas. Aquí lo que estamos viendo en 1920, a principio de 1900, una imagen fabulosa. Energía eléctrica en ciudades. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la tecnología que había en esos tiempos? ¿Por qué se hizo una involución en esos tiempos hacia lo que estamos viviendo y que recordamos en los últimos 100 años? Toda esta información no se conoce. Aquí tenemos otra infantería, incubatoras. Ahí las imágenes son tremendas. Así es. Una imagen vale por mil palabras. Y aquí he cumplido con toda la fuerza, de la mejor forma que he podido frente a esta investigación, estas imágenes, esto que sucedió en el planeta hace no mucho. Se ha escondido. No se ha enseñado. Se ha ocultado toda la información. Luego estos niños ya eran adultos para el tiempo de la guerra, Estados Unidos y Europa. ¿De dónde salía la carne de cañón, la res, el borrego para esos grandes rituales? Ahí está la respuesta. Tremendo, sí. Pero, ¿qué sucedió sobre la faz de la Tierra? ¿Por qué de pronto dejaron de existir los seres humanos adultos y necesitaron de estos niños que los crearon antes de ese gran cataclismo o de ese gran evento mundial, un desastre natural gigante o provocado, para que luego estos niños salieran a la superficie a repoblar el planeta? De esto se sabe nada, ni se escribe, ni se habla. Es un secreto, gran secreto. Pero aquí he cumplido con revelar que esto es parte de nuestra historia y en el próximo episodio les voy a hablar sobre ese gran evento que sucedió hace muy poco y borró la faz de la Tierra junto con su cultura y sus avances. Si te gustó este video, le das me gusta, te suscribes a Paulismo ahora. Compártelo para que todos sepan este gran secreto que han escondido en la elite. Muchas gracias por ver y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!